Esto sé que os encanta, las historias tróspidas y estas cosas que no son mitos de Lovecraft, ¿no? Esto ha pasado en nuestro plano, en nuestra dimensión. Tenemos tres buenísimas. Vamos con la primera. Entró a robar a una casa de madrugada, se quedó dormido y lo capturaron. 26 de marzo de 2024 nos la trae Infobae.com. El resumen de la noticia nos dice, en la madrugada del lunes 25 de marzo de 2024 en Monpox, Bolívar, un hombre conocido como La Boa, de plumas, ¿no? Fue detenido por la policía después de intentar robar en una vivienda del sector de las Tres Cruces. Tras acceder al interior del domicilio, rompiendo algunas cejas del techo y forzando ventanas en el proceso, el ladrón decidió dormir en una hamaca del patio, siendo descubierto por la dueña de la casa a la mañana siguiente, quien enseguida alertó a las autoridades. En el momento de la captura llevaba consigo los objetos que quiso robar, como una plancha y un ventilador. ¡Cutre! ¡Qué cutre! Que fueron recuperados y devueltos a la dueña. Posteriormente, La Boa fue procesado por delito de hurto y puesto a disposición de la justicia colombiana, enfrentando posibles sanciones penales. Posibles, posibles, le daba yo la ejecución por tonto. Y esta es del 29 de abril de 2024. Nos la trae el mundo. Y el titular dice, un gato es enviado por error por paquetería y sobrevive siete días sin agua y sin comida. Toma ya el gatete. El resumen nos dice, la gata Galena, propiedad de Carrie Clark, fue accidentalmente enviada en un paquete de Amazon desde Utah a California el 10 de abril de 2024. Sobreviviendo durante siete días sin alimento ni agua en la caja, hasta que fue encontrada el 17 de abril por una empleada llamada Brandy en el almacén de California, que la rescató y la llevó al veterinario donde se confirmó su identidad mediante chip y se verificó su estado de salud, que era mayormente estable. Agradecida, la familia de Galena se apresuró a reunirse con ella en California, prometiendo verificar cuidadosamente los paquetes de Amazon de ahora en adelante al menos tres veces. Mientras que Galena sobrevivió gracias a la ventilación proporcionada por una abertura en la caja y las condiciones climáticas adecuadas durante su viaje involuntario, pues va a tener que tener más cuidado. Esta os va a encantar, esta os va a encantar porque es que además es un pilón la chica. Esta es del 29 de abril de 2024, de exitosanoticias.p de Perú. Y dice, influencer afirma que está soltera hace seis años porque es demasiado bella y los hombres se asustan. Solo estoy de acuerdo en media de esa frase. En fin, la influencer Shirley Rosemary Flynn ha generado cierta polémica al afirmar que lleva seis años soltera debido a su grandísima belleza, ya que es la mujer más sexy del mundo. Lo que intimida, por supuesto, a los hombres. Siendo vertibida como arrogante y ególatra, no me digas. Lo que provoca numerosas citas canceladas tanto en su país natal como con extranjeros. Esto es como lo de, no me entran los vaqueros, no, ni los vaqueros ni los indios, cabrona, que eres muy fea. A pesar de las críticas recibidas en las redes sociales, Shirley ha respondido con determinación y continúa compartiendo su vida en las redes, donde ha traído en alguna ocasión propuestas de matrimonio, aunque sigue esperando encontrar a la persona indicada, si estás tú para exigir. Mientras su historia genera elogios y cuestionamientos a partes iguales. Madre mía, ¿qué os parece? ¿Qué os parece lo que os trae? Madre mía, ¿qué os parece lo que os trae?